Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Bien, el halving llegó, como todos esperábamos, como todos anticipábamos, hice cinco o seis mañaneros sobre esto y bueno, pues nada, llegó, pasó y ya está. Pues todo igual, bueno, todo igual menos la recompensa en el Novas Bitcoin, que como sabemos, pues claro, se redujo a la mitad. También llegaron las runas, que subieron las comisiones enormemente tras el halving y los bloques inmediatamente posteriores. Durante momentos, las comisiones llegaron a ser de 2.000 sats por byte, una barbaridad. Y nada, también pasó. Las comisiones para usar la red de Bitcoin ahora están bastante más normalizadas, lo cual me lleva a pensar que bueno, lo del halving, pues ya está, ya ya está, ya está todo el pescado vendido. Así que, ¿cuál es la siguiente narrativa para Bitcoin? ¿En qué tenemos que fijarnos en los próximos meses para tener algo interesante en lo que esperar, mejor dicho? Bien, pues se han juntado una serie de cosas en los últimos días y todo apunta a que una nueva narrativa, además una de mis preferidas, está empezando a tomar forma. Y es una narrativa sustentada por algunas cosas que están ocurriendo en China, también sustentada en el plan, uno de los planes más típicos, el plan más básico, el 4-4-2 de las economías para avanzar contra las economías y las debilidades dentro de un sistema económico y el suceso que ocurrió ayer con lo de Samurai y que sus dos fundadores estén en prisión. Bueno, pues todo esto sustenta la narrativa que va a ser el objeto del mañanero de hoy. Mañanero que voy a dedicar a explorar esta nueva narrativa, los distintos factores que, como digo, la soportan y el impacto que tendrá todo esto para Bitcoin si realmente acaba tomando forma del todo. Bien, este es el lugar en el que te gusta estar, supongo, porque si no, no vendrías aquí a escucharlo. Así que nada, compártelo con más personas para que otras personas también disfruten de esta información, de esta manera de ver las noticias desde un punto de vista más Bitcoiner y entender realmente qué es lo que está pasando. Compártelo y suscríbete si quieres que te mande un mail los sábados. Bien, situación global del planeta. Así, en general, bueno, es una en la que falta dinero para que veas que no solamente es un problema que te atañe a ti, es un problema que atañe a todo el mundo. No hay pasta. Y principalmente no hay dinero para financiar los gobiernos y lo que ellos quieren hacer con, no sé, sus políticas. Si no faltase dinero, entonces el dinero, o financiarse mejor dicho, sería barato. Y no estamos viendo que financiarse sea barato. Si observamos los tipos de interés que tienen que pagar los bonos más seguros del planeta, lo que son el activo sin riesgo por antonomasia, los bonos americanos, bueno, pues los bonos americanos están ahí alrededor del 5% de interés, lo cual te dice que realmente financiarse a día de hoy no está demasiado barato. Porque si algo sin riesgo tiene que pagarte un 5%, pues claramente algo no está del todo bien. No del todo bien si lo comparas, claro, con cómo estaban los tipos de interés antes. Porque lo del precio del dinero y los tipos de interés es algo muy relativo. Y no es, o sea, si por ejemplo comparas el nivel de tipos de interés ahora con el de hace 30 años, pues dirías, bueno, pues lo normal. Pero si lo comparas con los últimos 10-15 años, pues algo te está diciendo que realmente no está bien y que está muy caro financiarse, o mucho más caro, claro, que hace pocos años. Un año o dos. Entonces, bueno, ¿cómo solucionar el problema de que financiarse esté caro? O mejor dicho, ¿cómo solucionar el problema de que el Estado quiera dinero más barato y el mundo no esté dispuesto a dárselo? Bueno, pues hay una solución típica a este problema, que es crear un monopolio por el cual la gente solamente pueda comprar lo que tú ofreces. En este caso, crear un monopolio por el cual la gente solamente pueda comprar los bonos, los productos financieros que tú ofreces. Esto se puede ver fácilmente en muchos sitios. Por ejemplo, en Vietnam. Me hizo mucha gracia observar cuando estuve por allí que los bancos, todos los bancos, bueno, que son en su mayoría participados por el Estado, ofrecen siempre la misma tasa de interés a los depósitos, que es del 9,5% y la inflación siempre es del 9%. Así que ahí queda todo muy redondito. Ya sabemos que la inflación va a ser del 9%, ya sabemos que lo que te pagan los depósitos del banco es el 9,5%. La gente está contenta porque dice, mira, nunca pierdo dinero. La inflación sube, pero también me pagan lo suficiente en el banco para soportar dicha inflación. Bueno, esto claramente es todo un poco una engañifa porque la inflación no es realmente esa y no se permite la competencia entre los diferentes bancos. Se paga eso y ya está y la inflación es la que el Estado dice. Claro, es un poco engañifa, pero es un ejemplo de lo que vengo comentando. Si tú creas un monopolio por el cual la gente solamente puede depositar el dinero en un sitio, en este caso los bancos, pues ya está, tienes el tema controlado. Esto se conoce como represión financiera y se caracteriza por la dificultad de encontrar alternativas de alto rendimiento a la deuda pública. Es decir, dónde pones el dinero que te dé más rendimiento que en la deuda pública. Bueno, pues cuando hay represión financiera esto es difícil debido a los controles de capital que mantienen fuera del alcance de la ciudadanía muchas posibilidades potenciales de inversión de mayor rendimiento. Mientras que las alternativas disponibles son unas que ofrecen rendimientos menos atractivos que la deuda pública. Así que al final la gente acaba invirtiendo en deuda pública, lo cual al Estado le viene de coña porque, como digo, lo que busca es más dinero para financiar su operativa. De ahí lo de represión financiera y de que cuando esto se produce se hable de audiencias cautivas. Es decir, de personas, ciudadanos, personas como tú, personas como yo, que no tienen dónde poner el dinero, que le dé suficiente rendimiento y lo único que tienen así a mano disponible, factible, es pues eso, prestarle dinero al gobierno. Esto es, como digo, el esquema más básico jamás empleado por los gobiernos para ganar atractivo o hacer que su instrumento financiero por excelencia, esos bonos públicos, esos bonos del Estado, pues sean más atractivos. Entonces esto de represión financiera es, como digo, un esquema muy normal que se ha aplicado en muchos sitios, que se aplica a día de hoy en muchos sitios, y uno de los principales lugares a los cuales esto se aplica y es muy importante es en China. China es un gran caso de uso en este sentido porque es enorme y porque genera una cantidad de pasta increíble. Al final sigue siendo, digamos, el comercio de todo el planeta. Así que el lugar a que todos los países van a comprar lo que les apetece. Así que siguen generando mucha caja y es, por tanto, un gran caso de uso de represión financiera. Y es que hay un artículo de Economist que habla sobre el lavado de dinero desde China, es decir, cómo se saca dinero desde China, lo cual luego veréis que tiene bastante relación con el tema de Samurai, lo cual no deja de ser gracioso. Pero bueno, hay un artículo de Economist que habla sobre el lavado de dinero desde China, en el cual me voy a centrar, o sobre el cual me voy a centrar en un aspecto muy concreto, que es cómo se saca el dinero de China por aquellos que lo generan en China y que no pueden sacarlo de China fácilmente. ¿Por qué no lo pueden sacar de China fácilmente? Pues precisamente por esta represión financiera salvaje que limita la cantidad de dinero que puedes sacar de China a unos 50.000 dólares al año. Esto es lo que puedes hacer por el sistema tradicional, pero como en cualquier país medianamente, no sé, cualquier país básicamente, porque realmente esto se produce en todos, hay bancos que salen del sistema tradicional y que podemos considerar pues bancos en la sombra, chiringuitos financieros y demás que lo que hacen es ofrecer servicios que de otra manera son inaccesibles. Y en este caso, uno de los servicios que ofrecen es la posibilidad a los humildes trabajadores chinos de sacar más dinero del que el Estado les permite sacar de su economía. Y es que claro, los trabajadores chinos reciben yuanes por su empleo, pero luego no quieren tener el dinero en yuanes porque el yuan no es una gran moneda que mantenga el valor en el tiempo. Tampoco la pueden invertir en muchas cosas en China donde estén seguros ahora mismo. El inmobiliario está fatal, la bolsa también. Entonces, bueno, cada vez más tienen ganas de sacar dinero de allí. Pero claro, como digo, están limitados a esos 50.000. Entonces van al chiringo y le dicen al chiringo, toma, cedo mis yuanes, ingrésame dólares en una cuenta en el extranjero de mi primo que está allí. Y entonces este chiringo financiero lo que hace es que te ingresa esos dólares, menos la comisión que se quedan, con esos yuanes que reciben de los humildes trabajadores chinos, compran bienes que luego exportar y reciben dólares por dichos bienes y servicios. Y con esos dólares que reciben es precisamente con los dólares con los que ellos luego ingresan en esas cuentas, lo cual cierra el círculo. Lo interesante aquí es quién paga con esos dólares por esos bienes y servicios. Bueno, pues es gente, muchas veces gente que tiene grandes fajos de billetes que querer dar un lavado. Pero bueno, más detalles sobre esto en una newsletter que escribiré en un momento cercano. Estoy trabajando en esto. Pero bueno, el tema es que el dinero huye de los países con represión financiera en busca de pastos más verdes. Y hay una teoría de que cuando esto pasa es cuando mejor le va a Bitcoin. Una teoría compartida por Zero Hedge que dice, el pasado mes de octubre de 2023, cuando señalamos, los de Zero Hedge, que las salidas de divisas de China acababan de alcanzar la friolera de 75.000 millones, la mayor salida mensual desde la devaluación monetaria de 2015, concluimos que el desfavorable diferencial de tipos de interés entre China y Estados Unidos probablemente implicará una depreciación persistente y presiones de salida en los próximos meses. O en otras palabras, que saldrá más dinero de China, básicamente. Y muy pronto, además de la geopolítica y los bancos centrales, el mundo también estará flipando con la fuga de capitales de China por no hablar de a dónde van a parar todos esos miles de millones de ahorros chinos y qué moneda digital, en este caso, están utilizando los chinos para blanquear o permitir dichas salidas. Tras esta oleada de salidas de divisas chinas producida en octubre, Bitcoin, tradicionalmente el medio preferido de China para eludir el gran cortafuegos de capitales de Pekín, ya que el oro es, en opinión de Zero Hedge y mía también, un poquito más difícil de usar para cruzar fronteras, pues explotó rápidamente más de un 100% al alza en los cuatro meses siguientes. Bien, esto se produjo, como veis, al mismo tiempo que se contaba o que se hablaba de la narrativa de los ETFs de Bitcoin. Pues esa subida del 100% de Bitcoin, como vemos, se produjo entre octubre y enero, más o menos, que fue también cuando se estaba hablando de los ETFs. Entonces, lo que dice Zero Hedge aquí es que no fue tanto los ETFs, sino que fueron más la salida de capitales de China lo que empujó el precio de Bitcoin. A ver, yo no me creo eso del todo, sobre todo teniendo en cuenta que las principales subidas del precio de Bitcoin en esos meses se producían siempre en horario americano. Pero bueno, el caso es que el dinero trata de salir de China debido a esa represión financiera y muchas veces, y en muchos casos, pues un medio para salir de China es Bitcoin. Estas salidas, comenta Zero Hedge, se están viendo otra vez con un gran repunte en marzo de este año, es decir, el mes pasado. Y, en opinión suya, esto avisa de lo que podría pasar con el precio de Bitcoin en los próximos meses. Y además, recuerda que la primera gran subida del precio de Bitcoin se produjo precisamente en 2015, tras la gran devaluación de la moneda china. Bien, eso es China, que como sabemos es muy fan de la represión financiera y que está usándola para evitar que la gente saque dinero de su país. Por su parte, la gente lo que hace es que lo saca usando esos servicios, chiringuitos financieros o usando Bitcoin. Pero la historia es que la represión financiera no solamente se está viendo en Vietnam y en China y en otros muchos países, por ejemplo, Argentina, con sus tipos de cambio controlados y demás, sino que también sería algo hacia lo que está avanzando Estados Unidos. Y vemos cosas que apuntan a esta tendencia. Y, por ejemplo, vimos lo de Samurai ayer, que como comentaba, pues fueron a la cárcel los fundadores de Samurai Wallet por permitir el lavado de capitales, el lavado de dinero. Es gracioso, como apuntaba en el mañanero de ayer en el que lo trataba, pues decía que esto era una una táctica del gobierno para atacar aquello que tiene más a mano. Bueno, pues parece obvio que es así. Pues, como acabo de comentar, se blanquea muchísimo dinero por otros medios y siguiendo otros cauces. Y esos otros medios y cauces, pues no se consiguen perseguir por la justicia americana. Así que, bueno, van a por lo que tienen más a mano. En este caso, pues Samurai. Bueno, esto es gracioso, pero es un paso, aparte de ser gracioso, es un paso hacia esa represión financiera. Represión financiera que podría verse más fuertemente o más empujada por lo que está ocurriendo en la economía americana. Y es que está dando datos bastante malos. De hecho, ayer sacó datos de Producto Interior Bruto, de crecimiento del Producto Interior Bruto, que fueron mucho peores en el primer trimestre de 2024 de lo que se esperaba. Salió como un 1,6% y se esperaba un 2 y pico por ciento. O sea, un crecimiento mucho menor del esperado. Y hoy, no a tiempo de este mañanero, pero hoy, lo comentaremos el lunes seguramente, salen también datos de inflación. Lo cual puede arrojar una imagen de bajo crecimiento y encima inflación. Lo cual, claramente, sería terrible. Pues hablaría del escenario peor posible, el de la estanflación, es decir, sin crecimiento y encima con inflación. Si esto pasase, alimentaría estas ideas americanas o esta, digamos, esta narrativa de la represión financiera, que sería poco a poco más abrazada, no tanto o no solamente por los países que consideramos menos serios, como pueden ser Argentina, Vietnam o China, hasta cierto punto, sino que también empezaría a verse en Estados Unidos. Y si eso ocurre, pues mucha más gente encontrará en la posibilidad de invertir en Bitcoin y, sobre todo, invertir en Bitcoin de manera que ese Bitcoin no pueda ser atacado o censurado o controlado por los gobiernos una gran alternativa a esa represión financiera. Algunos lo verán y se salvarán de dicha represión financiera, otros no lo verán y pringarán. Pero bueno, esta es, en mi opinión, la narrativa que se está creando alrededor de Bitcoin y que creo que será una muy importante en este 2024 y principios de 2025. Veremos. 30 segundos para hablaros de un par de cosas y luego quiero hablar de un anuncio del FBI que anuncia Coinbase, como veréis, y algo que también apunta a lo que vengo hablando de la represión financiera. Luego quiero hablar de monedas estables y quiero hablar del mercado inmobiliario que no está dando muy buenas vibraciones. Otra cosa que también apunta, de nuevo, a que la situación económica en Estados Unidos y en el resto del planeta, por tanto, no pinta demasiado bollante. Pero bueno, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. Y el mail de mañana probablemente vaya de algo de China. Hay una historia muy interesante al respecto de la represión financiera que me pareció muy bueno y creo que meteré más sobre lo del artículo ese del The Economist que he comentado. Bueno, te puedes suscribir en un podcastalbitcoin.com. También puedes comprar Bitcoin a través de Relay y puedes guardarlo en una Bitbox. Si guardas ese Bitcoin en una Bitbox, estarás autocustodiando tu Bitcoin de manera que nadie podrá censurarlo, nadie podrá quitártelo, nadie podrá meterle impuestos, siempre y cuando no lo saques de ahí o al menos no lo metas en el sistema tradicional. Y nada, por eso creo algo a tener en cuenta. Encontrarás además descuentos si usas el enlace de Relay que está en la descripción y el enlace de Bitbox también para comprar una Bitbox y cualquier otra pijada sobre la custodia o para la custodia de Bitcoin siguiendo ese enlace. Y hablemos de el FBI y su anuncio de Coinbase. El FBI hace un anuncio de Coinbase, pero antes de llegar al anuncio de Coinbase es bueno comentar que Biden ha hecho una propuesta impositiva bastante interesante y es que propone subir los tipos de impositivos por las ganancias de capital al 44,6%, lo que sería la... bueno, los impuestos más elevados jamás vistos nunca por el tema este de ganancias del capital y además incluiría una una tasa impositiva del 25% a las ganancias no realizadas que tengan los individuos de muy ricos, high net worth individuals, gente en la que, bueno, no gente como nosotros, pero que tiene esas ganancias no realizadas. No realizadas significa que no han vendido nunca. O sea, que simplemente tienen una ganancia allí latente y que están holdeando y están ganando dinero pero no están vendiendo. Bueno, pues a pesar de no haber vendido, propone propone el presidente actual de Estados Unidos meterle su 25% de impuestos, lo cual, bueno, sería bastante cómico si se produjese. Sería el fin del mercado americano y probablemente esto no salga adelante, pero me engancha bien con el anuncio este de Coinbase por el FBI y es que el FBI ha advertido en un anuncio a los estadounidenses contra el uso de servicios de transmisión de dinero de criptomonedas que no estén registrados como empresas de servicios monetarios y no se adhieran a los requisitos contra el blanqueo de dinero. Decían en ese anuncio que evites a toda costa los servicios de transferencia de dinero de criptomonedas que no recopilen la información de conocer a tu cliente, es decir, que no hagan KYC cuando se estime que esto debería haberse solicitado. Es decir, el FBI le dice a las personas que busquen los procesos de compra de criptomonedas y envío de criptomonedas que sean más difíciles de emplear, pues con KYC todo es más difícil. Les pide que hagan esto, supongo que porque... No sé, lo que no ha dicho es por favor, no lo he visto en el anuncio, pero bueno, yo creo que con buenos modales podrían haber conseguido más. Pero bueno, ¿por qué me parece que esto va relacionado con lo anterior? Pues porque si tú quieres tasar, meterle impuestos a la gente por ganancias no realizadas, claramente estas ganancias no realizadas deben estar en instrumentos controlados. Es decir, deben estar en bolsa, que controlan ellos, debe estar en ETFs, que controlan ellos, pero si están esas ganancias no realizadas en un monedero frío de Bitcoin o se han comprado fuera de los lugares que piden KYC para obtener ese Bitcoin, pues de nuevo no son controlables por el gobierno americano y por tanto saldrían, escaparían de esa represión financiera que ha sido el tema con el que he abierto y que como veis pues tiene varias ramificaciones y cuando digo que se están viendo cosas que apuntan ahí es que se están viendo muchas cosas. Y hablemos un momento de monedas estables y es que Nick Carter hizo una presentación el otro día sobre el crecimiento de las monedas estables, monedas estables pues como USDC, USDT, sobre todo USDT y otras y decía en esa presentación que en seis años las monedas estables han pasado de cero a casi la paridad con Visa en cuanto a uso. Y viendo eso, el head of crypto at Visa, es decir, el jefe del departamento de cripto en la empresa de Visa se puso manos a la obra a investigar cuánta verdad había detrás de esto. Luego veremos a cuento de qué tiene Visa un departamento de cripto. Pero bueno, el tipo este dijo, después de estudiar, se puso a mirar y dijo Bueno, descubrimos que puede haber mucho ruido en los datos de las monedas estables dado que se pueden utilizar en una amplia gama de casos de uso con transacciones que pueden ser iniciadas manualmente por un usuario final o programáticamente a través de bots. Dice, por ejemplo, descubrimos que si un cliente o una persona convierte 100 dólares de USDC a 100 dólares de PayPal y USDT, que PayPal también tiene su propia moneda estable, pues esto cuenta como 200 dólares de volumen en lugar de 100. Así que aplicando un nuevo filtro mucho más conservador al respecto de cuántos realmente se usan esas monedas estables llega al volumen de 265.000 millones de dólares en lugar de 2,65 trillones. Es decir, que casi lo reduce por entre 10. Y demuestra que las stablecoins, si bien se están usando mucho, no se están usando con tanto asiduidad o con tanto volumen como la presentación de Nick Carter hacía. Que, bueno, esto viene a traer un poquito más de realismo a las monedas estables y a cripto en general. Que, a ver, realmente es verdad que siempre que se habla de todo esto, pues se hinchan los números porque al final si tú hinchas un poco los números, pues parece que eres más grande, parece que es más importante, parece que te va mejor. O sea, que seguramente esos números que se suelen publicar sobre cripto y monedas estables en general suelen ser un poco inflados. Pero bueno, más realismo, pero que no quita importancia de lo realmente importante. Y es que las monedas estables han conseguido que se cree un departamento de cripto en Visa. Es decir, han crecido tanto que han hecho que Visa tenga que abrir un departamento de cripto. Han crecido tanto que han obligado a PayPal a sacar su propia moneda estable. Es decir, han prácticamente ganado ya, pero bueno, igual no han crecido tanto, tanto, tantísimo todavía. Pero bueno, todo se andará. Como se andará una posible crisis inmobiliaria. Y es que la tasa de delinquency, es decir, de hipotecas no pagadas en las casas americanas, está en los niveles más altos desde 2010-11. Si miras el gráfico en el que se presenta esta información, verás que, aunque la crisis inmobiliaria y financiera se produjo entre los años 2008 y 2009, realmente el pico de crisis inmobiliaria, es decir, el pico de hipotecas no pagadas, se produjo en 2011, un par de años después. Y en este momento actual estamos a niveles que se alcanzaron allá por mediados de 2010, acercándonos a ese pico de 2011. Y hay varias lecturas a sacar aquí. Primero, es que no se parece nada esto a lo de después de la crisis financiera, porque, como veis, están subiendo mucho los impagos, pero no ha habido una crisis. Bueno, hubo la de la pandemia, pero lo de la pandemia se salvó bastante bien, supuestamente, a base de imprimir dinero. Pero estamos viendo que, a pesar de que parece que todo va bien, la gente no está pagando sus hipotecas al ritmo al que no nos estaba pagando en 2010, después de que se sufriese la crisis del 2008-2009, que fue brutal. De hecho, por algo se llama la gran crisis financiera. Y estamos en ese punto con el inmobiliario a día de hoy, después de hablar, como venimos hablando en Mañaneros, de los impagos en el real estate, en el inmobiliario comercial. Bueno, pues parece que el inmobiliario residencial también empieza a sufrir. Es pronto, no me gusta hablar demasiado del inmobiliario, porque se mueve muy despacio. Y cuando lo hago, cuando lo comento en estos Mañaneros, pues la gente no le presta demasiada atención, porque no es una cosa que pase de un día para otro. Pero es como lo de la represión financiera. Es cuestión de ver los pequeños pasos que se van dando hacia el pequeño o gran abismo. Y cerremos el Mañanero de hoy con la Necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de Simonetta Vespucci, una mujer noble italiana que sirvió de inspiración a Botticelli. Botticelli, un gran artista conocido por quien lo conozca. Yo, gran tipo, Botticelli. Y quería recordar a Simonetta porque, igual que Simonetta sirvió de inspiración a Botticelli, parece ser que China, con su sistema de represión financiera, está sirviendo de inspiración a Estados Unidos. Y por eso me parecía bonito recuperar y recordar la muerte de esta mujer tal día como hoy. Así que nada, si te ha gustado, suscríbete, dale like, yo que sé, haz cosas, búscame en Twitter, arroba verte que un bajomera. Suscríbete, sí, a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin en la página web. Compra Bitcoin si quieres a través de Relay y encontrarás un descuento como encontrarás otro descuento si compras una Bitbox a través del enlace en la descripción. Autocustodia tu Bitcoin, que viene a por ellos. Un abrazo, que vaya bien el fin de semana, a cuidarse y a ver qué nos traen en la inflación y la semana que viene.